De diferente, digamos, de diferente volumen, o sea, de diferente espacio, de diferente velocidad, de diferente velocidad. O sea, sueño que existe un lugar, donde acaba el horizonte. Sueño que el aire es más puro, y se respeta, no sonrere. Sueño que un día, en lo lejano, no haya tanta hipocresía, tanta hambruna, espérenme, que sonría la alegría. Buscaré en este mundo un lugar para poder vivir feliz y seguir soñando contigo. Buscaré en este mundo un lugar para poder vivir feliz y seguir soñando contigo. O sea, son los mismos, con distintas noticias, pero vamos a la misma medida. Porque el que tenemos antes es un 4x4. Nosotros lo hacemos un poco más como... Sincopado.